Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un video haul muy interesante porque es el Fashion Haul de Shein. Entonces decidí que en esta ocasión mis hijas escogieran mis dos. Ahora sí no me metí en nada, para nada, porque a veces les digo, ay, eso está muy infantil, eso no, otra cosa. Nada, no me metí en nada, incluso veo en estas cajas que hay zapatos, entonces quizás se vengan de mí, no lo sé. Estamos aquí, ya saben, para ver ropa de tallas grandes, XL, 2XL, ABSSL, para que ustedes vean cómo se ve la ropa pues en una talla grande como la mía. Así que pues vamos a comenzar y déjenme decirles que yo tengo mi código de descuento. Es importante que se los comente porque ustedes reciben un porcentaje de descuento, así es que por aquí les voy a dejar mi código, utilícenlo para lo que ustedes quieran. Y como tip, en los días domingos si piden, creo, si no estoy equivocada todavía, los envíos son gratis. Así es que vamos a comenzar porque tengo dos de estas bolsas y vamos a ver qué sorpresas llegaron porque ahora sí no estoy perdida, no sé absolutamente nada de lo que llegó, pero aquí me lo vamos a medir. Comentarles que bueno, una de mis hijas tiene 13 años y la otra tiene 21, casi 22, casi 14. Entonces pues imagínense, ya abrí por aquí algo, no sé absolutamente nada. Quiero decirles que lo que viene siendo la ropa de Shein me gusta mucho. Ahí va, voy a sacar este, esta es una caja por aquí que veo ahorita, la vamos a ver. Vamos a ver primero lo que vienen siendo las prendas. Quiero decirles que las prendas de Shein son prendas realmente de buena calidad. Hay unas ropas que son algo económicas y bueno, obviamente se compensa, pero la mayoría es buenas telas. Ya más o menos me acostumbre, ya saben que yo les dejo los dedos de toda la ropa. Es que estoy cerca de una ventana, creo que está cerrada, amigos. El micrófono de mi cámara es poderoso, poderoso. Así es que pues vamos ya con la primer prenda. La talla es L y vamos a ver qué me pidieron. Ok, aquí estoy viendo una camisa. ¡Wow! ¡Yes! Es una camisa clásica, camisa. Miren qué bonitos los botones en blanco. Se ve, pues una camisa normal de vestir, pero la tela, fíjense que no es de esa tela como almidonada, no. Fíjense, véanla. Es como una tela como que estira y como corrugosa. No es lisa. ¡Padrísima! Me encanta esta camisa. Y déjenme mostrar rápido, porque seguramente van a estar viendo por aquí los modelos. ¡Y el pantalón, amigos! Y el pantalón es de recto. Es recto, tiene resorte. Eso me gusta. Por favor, que tenga bolsa. ¡Ay, sí tiene bolsa! Eso me encanta. Y viene en talla L. Así es que ahora se los voy a mostrar y les voy a decir mis opiniones. Muy bien. ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo habrá escogido? El siguiente. Miren este qué color. ¡Hasta me da miedo! Es talla L. Vamos a ver qué es. ¿Quién habrá escogido este? ¿Quién habrá escogido este? Ok, esta tela es muy especial. ¡Ay, es muy pomposo! Muy pomporoso. ¡Ah, caray, ah, caray! ¿Cómo es esto? ¡Guau! Es un vestido. Es un vestido. Ok, a ver. Está como un poco... A ver, a ver. ¡Miren este vestido! Déjenme bajar un poco la luz. No se ve muy bien. Ahorita me lo van a ver puesto. A ver, mejor. Es un amarillo casi fosforescente. Pero vean la caída en la mano. Tiene manguita. Saben que me gusta, pero es transparente. Y vean la manga. ¡El escotazo! Y vean por atrás la parte de la espalda. Como viene. Tiene resorte en la cintura. Y es largo, largo, largo. Trae un forro. Trae un forro. ¡Ay! Esto de enfrente. ¿Quién sabe? La siguiente sorpresa es 0XL. Esta talla es 0XL. Así es que es un tono verde bien bonito. Ok. Otra vez tela rugosa. Nada más que... No, también estiro. Miren. Esto es un short. ¡Miren qué bonito! ¡Qué bonito está este short! Me encanta el color. Súper fresco. Está padre, ¿eh? Vamos a ver qué onda con lo cortito. Ahí está. No está tan corto, pero más o menos. Más o menos. Ok. Y son dos prendas. ¡Wow! Esta es una camisa. Igual... ¡Qué bonita tela, eh! Me gusta mucho la tela. Además, es una tela que tiene caída. Pesada de caída. Y miren, no está tan arrugada para comer. Pero miren. Es tela como que da un poco de sí. Eso me encanta. Estas camisas son de las que van como abiertitas. Algo así. Está padre. Ahora vamos con esta caja. Les juro que no la he visto. Las cajas se llegan un poquito golpeadas. Pero siempre los zapatos de Shein me han gustado. De verdad. Su calidad me ha gustado. Aparte, tiene modelos bien diferentes. Y esto lo veo muy de hombre. Esa seguramente fue mi hija Clarisa. Que a ella le encantan las cosas de caballero. Pero no lo sé, no lo sé. ¡Órale! Son unos tenis. Son unos tenis. Y miren que ella tiene buen gusto para los tenis. Miren cómo llegaron. Son blancos. ¡Wow! Son de botita. Déjenme mostrárselos un poquito más. De cerca el tenis. Qué bonito. Como en una botita. Tiene aquí un astronauta. No sé qué onda. Miren de abajo. ¿Qué talla dice ahí? ¿Se logra ver? 41. ¡Ay! Estos los pidió 41. No sé cómo vengan porque recuerden que cada calzado ahí, cada uno es diferente. Tamaño. Así es que no porque pidan uno de un tamaño, todos los pidan así. No. Quiero quitar esto para que vean cómo vienen para que esta parte de enfrente no se deformen. Miren, traen esta como de hielo seco que la meten para que el zapato no se deforme. Ahí está. Trae su plantilla y todo. Ahí está. La verdad es que sí son... Es calzado bien. Es calzado bien. A mí me gusta. Así es que pues vamos a medirnoslos. Aquí está el otro. ¿Y qué tal? Díganme qué les parece. Ok. Ahora vamos con la siguiente bolsa. Ok. Porque vino separado de los dos. Aquí también veo una caja de zapatos. Así es que vamos a ver qué es. Ok. Ay, miren qué padre está la caja. Con la bandera de Inglaterra. Dice Fashion Sport Shoes. Sport Shoes. Pues puede ser que sean tenis o algo sport. Vamos a ver si viene aquí. ¿Ves la talla? ¿En qué talla vienen estos? 42. Este 42, fíjense. Aquellos decía 41. Este 42. O sea, cada uno tiene su talla. Estos son zapatos. Como bien perestroicos. ¡Órale! ¿Qué tal? Ay, zapatos perestroicos. Ya no voy a la escuela. Yo creo que fue plan con maña para pedirme los prestados. Miren los zapatos. Oigan, están buenos, ¿eh? Están muy buenos. Vamos, esto es, es, o sea, es blando, pues, o sea, no es así baqueta. No, no, no es baqueta. Es como gomita. Tiene doble costura. Son como colegiales estos zapatos. Están de moda, amigos. No, porque no los pidieron ni seca. ¿Será que es plan con maña para quedárselos ellos? Miren, igual tiene por dentro para que no se deformen, pero están muy buenos. ¿Saben por qué? Porque están amplios. O sea, no son en piquito, sino que están hasta como escolares, me figuran. Bueno, una ya no va a la escuela, la otra sí, pero no lo sé. Me encantan las cintas que trae. Oigan, esto está de muy buena calidad. La verdad, piénsenlo mucho para sus hijos porque están doblemente reforzados y la suela de verdad no es baqueta. Es antiderrapante, o sea, se siente como de goma, no sé cómo explicarlos, pero están muy padres. Amigos, me quedan estas dos prendas ya nada más para mostrarles. Déjenme mostrarles esta. Déjenme que me chequen la talla que es. La verdad es que las cosas me han estado gustando. Este es 1XL. Veo un color oscuro, negro. Vamos a ver otra, otro. ¿Es conjunto también? Sí, es conjunto negro. Ok, es un short. Esta tela es diferente. Esta tela es como de algodón, como tipo camiseta. El short, más bien es una malla. Es una malla. Así de grande. Es una malla. Es que tenemos mucha ponte. Mucha cadera. Ok, son tres piezas. Ok. Miren, es un top. Oigan, este sí me queda. Déjenme hacerme para atrás. Creo que sí me queda porque vean lo largo que tiene. Yo la verdad tengo mucho pecho, pero creo que sí. Y estas son como mallas. Dos. Estas son tres prendas. ¡Oh, mire! Ay, me gusta, me gusta. Miren, este es un ensamblito común. Es un saco, miren. Es un saco. Esta ya no es tela de, como de algodón de las mallas, no. Este es como de esa, como, ¿cómo les explico? No es satín, pero es como de esa tipo líquera, pero como un poco brillosa, pero no tan brillosa. Pero miren, ahí está. Es un saco negro. No veo que tenga enfrente botón. A ver, porque la idea es que va abierta con el top. Se ve muy bien, ¿eh? Bueno, esta última viene en talla M. No sé si porque venía muy amplia o no sé si porque alguien se la quiera quedar y la pidió en M. Porque veo que este tipo de, es una pijama, ya la vi. Esta es tipo como de las de Victoria's Secret. Vean el tonito. Déjenme ver por qué es M. Amigos, amigos. Esta no la pidieron para mí. ¡Niñas! Dije que ropa para mí. Esta es tuya en la talla M y es algo súper chiquito. Bueno, en caso de que me entrara de aquí, que no me va a entrar, está bien chiquitón. Pero bueno, es pijama, ¿verdad? Está muy coquetón. Es el shortcito. Esto, miren, es la blusita. Esta sí es como tipo seda. ¿Sí? Son varias prendas, ¿eh? Para que la pongas con la blusita. Son varias. También viene el pantalón. Pero sí, o sea, definitivamente para mí no lo pidieron. No lo pidieron, pero está muy, muy padre. Les muestro para que vean una talla más o menos M. Y esta sí no estira, pues, nada. Ya saben que esto es como tipo sedita. Y entonces, pues, no. Y esta que es la camisa. O sea, que viene una camisa, una blusita, un short y un pantalón. Depende de la temporada, es lo que te pongas. Pero déjenme decirles que sí lo veo de buena calidad. Voy a acercar para que... La verdad sí está bien bonita. De acá. Me gusta, me gusta la calidad. Ya saben que siempre les dejo la imagen. Y el precio es una talla M. Pero la verdad son cuatro prendas y valen la pena. Y bueno, amigas, déjenme dicho qué les pareció. Por esta ocasión dejé que mis hijas escogieran. Creo que hicieron un poco de trampa por ahí. Pero no importa. La idea es que ustedes vean cómo se me ve ese tipo de ropa. Hay gente que busca ropa muy moderna en tallas grandes. Entonces, por eso a veces les traigo ropa muy moderna. A veces les traigo ropa más clásica. A veces atrevida. A veces no tanto. Déjenme dicho si les sigue gustando este tipo de videos. O si ya no les gusta para no traérselos. Recuerden seguirme por mi Facebook. O por YouTube. O por Instagram. Depende por donde tú me estés viendo. Tengo todas las redes sociales. Hasta TikTok. Sí. Espero que les guste el tipo de contenido. Lo hago con mucho cariño para que ustedes lo vean. Y me atrevo a ponerme ciertas cosas para que ustedes la vean. Desde calzado, pelucas, ropa. Todo eso. Recuerden utilizar mi código de descuento. Compartan este video. Ustedes no saben cómo me ayudan. Con una sola compartida que dé cada quien. Me ayudan muchísimo, muchísimo. Para que llegue a más personas. Y seguir generando el contenido. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Síganme por mi otro canal. Por favor. Porque por allá les estoy mostrando un poquito de un nuevo proyecto que tengo. Que es la construcción de mi nueva casa. Así es que si les interesa que platiquemos un ratito. Que nos conozcamos un poquito más. Síganme aquí por mi otro canal. Se llama de Paseo con los Mule. Por aquí les va a estar apareciendo en algún rinconcito. Así es que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.